Por eso los liquidan de esa manera, con muchísimo dinero. Ellos pueden decir que es legal, sí, puede ser que sea legal, aún con las triquiñuelas del amparo o de cualquier otra estrategia. Pero sin duda es inmoral. Puede ser legal, pero es completamente inmoral. Pero esos son estos conservadores. Por eso se oponen a los cambios, a la transformación. Y lo peor de todo es que engañan a mucha gente con la consigna de que el INE no se toca porque es como si se agraviara a la democracia. Cuando no tienen nada que ver el combatir la corrupción, el acabar con los privilegios, con la democracia. Eso tiene que ver con la oligarquía. Porque para que exista el gobierno de las minorías, el gobierno de los ricos, pues tienen que cooptar, comprar, maicear a quienes les sirven. Pero, pues mucha gente engañada, ¿no? Son muy hipócritas estos conservadores. Afortunadamente ya están perdiendo fuerza, credibilidad y la gente cada vez está más consciente de que deben de llevarse a cabo los cambios. Y es lo que decía Juárez. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso es un asunto ético, un imperativo ético. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. La gente que gana 300, 400, 600 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza no es más que un inmoral. Una gente deshumanizada y puede dedicarse a cualquier otra actividad. Es legal, es legítimo que se obtengan que se obtengan utilidades y se acumule dinero. Pero no en el servicio público. Aquí es para estar atendiendo a los demás, apoyando a los demás, sirviendo a los demás. es servir, no servirse. Si quieren hacer dinero, pues al comercio, a las empresas, a cualquier actividad económica, pero no medrar, no abusar de los cargos públicos. El presupuesto es para la gente, es para el pueblo. Eso es lo que está sucediendo, pero yo creo que no les va a durar mucho, va a continuar la transformación y se van a volver a hacer reformas constitucionales, legales, hasta que se acabe con todos esos privilegios. ¿Estaría pendiente la reforma electoral, presidente? Sí, para